Una persona mayor, querida, cuidada, amada y protegida. Don Ignacio López Tarso cumplió 96 años y aquí la historia de este mágico cumpleaños. El maestro de la actuación, el señor Ignacio López Tarso, cumplió 96 años el pasado 15 de enero y en exclusiva para Venga la Alegría, nos compartió cómo festejó ese día tan especial. Bien de salud, que es lo más importante. Muy bien acompañado, estuve con la familia, con la familia más cercana y con ellos celebramos comiendo ni siquiera en una mesa todos juntos, sino en diferentes mesas. Nos fuimos allá al pequeño jardín y allí en el jardín pusimos cinco mesas. Comimos, ay, esa cosa que se me olvida, ¿cómo se llama? Mishotes. ¿Eh? Mishotes. Mishotes, que es un platillo prehispánico y luego una tarta, tatatán de manzana que estaba deliciosa, unos trozos grandes. Lamento que por esta pandemia no pudo tener el abrazo de los suyos. Sí, nos ha fastidiado terriblemente la pandemia. Ya es justo que se vaya. Ya tengo año y medio sin pisar un escenario. El histrión espera que pronto pueda ser vacunado contra el COVID-19. Ya debía de empezar a vacunar a los de mayor edad. Me dijeron que había la posibilidad de que vinieran a mi casa a vacunarme. Yo digo, sí, pero que lo hagan con cuidado, ¿verdad? Que las autoridades escojan bien a quién van a mandar, que sea una muchacha joven, guapa, bien capacitada, muy bien puesta, que sepa inyectar muy bien, que sea su manita muy segura y que sea muy cariñosa. Sí, eso tiene que explicarse mucho las autoridades, por favor. Para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuedas. Tú decías ahorita y decías muy bien que amamos a esta leyenda de la actuación en México y Latinoamérica. Es un señor y una leyenda en toda la extensión de la palabra. También hay que amar a su hijo y a su familia. La forma en la que lo procuran, en la que lo cuidan, en la que lo tienen activo, en la que siempre están... ¡Eh, se me olvida la comida! Rápido, mi shot es para que ni siquiera se angustie. Es también un ejemplo de cómo ser familia y yo le aplaudo desde acá. Es de gente bien nacida. Es de gente bien nacida cuidar a nuestros adultos mayores de la forma que cuidan a don Ignacio López Tarso. Oye, pero además amo como Juan Ignacio Aranda, quien además lo quiero, es amigo mío, hijo de don Ignacio López Tarso. Siempre está ahí para apuntarle cualquier cosa que se le vaya a don Ignacio. Y hay otra cosa que es importante, y esto, compréndanlo, cabalmente en esa dimensión. Don Ignacio López Tarso vive en su casa con su familia porque un adulto mayor necesita atención 24 horas al día. Y no puede estar solo. Exactamente. No puede estar solo. Entonces, bendito sea que don Ignacio tiene la suerte de tener una familia que pueda cobijarlo y tenerlo viviendo como él siempre vivió en su casa. Es correcto. Eso es fantástico. Felicidades, señores. Gracias.